Fuego Nuevo Una de las escenas típicas de cualquier paseo por el centro histórico de la CDMX es el baño de fuego. A diferencia de lo que muchos piensan, no se trata de una limpia ni de un ritual. Esto viene de generación en generación y siempre se comunicó oralmente. No hay libros que lo den a la luz porque fueron destruidos por su márraga a la llegada de los españoles. El baño de fuego tiene como objetivo purificar las energías de las personas y para ello se utilizan varios elementos. El tambor significa los latidos del corazón y por eso se coloca dentro del círculo en el centro. El humo de copal es el que se va hacia el cielo y se lleva las peticiones de los seres humanos hacia el homeyocan, que es la casa del dador de la vida, el creador del universo. La planta del albácar, la planta del romero y muchas otras plantas se utilizan para hacerlas limpias. También depende qué enfermedad tenga la persona. En este caso, como es limpia energética del aura, se utiliza el albácar porque es especialmente para eso. Entonces, al nosotros danzar, al portar las plumas y al llevar una preparación de toda la vida desde pequeños, aprendemos a hacer esto. Por eso es una costumbre y tradición heredada, es una herencia. Si tú también quieres participar en esta tradición, date una vuelta por el Zócalo, considerado por nuestros antepasados uno de los mayores centros energéticos en la Tierra.